¡Hola gente del canal! Estamos aquí con una nueva reacción del día de hoy. El día de hoy voy a reaccionar a la... ¿Cómo le diré? A la competencia de Smile HD, que se llama Cupcase HD. Fue subido por el canal Saúx... Saúzca, algo así, algo así como digas. Y fue el 18 de junio de 2012, así que hoy voy a ver... Hoy voy a ver, a ver... Ahora dice, advertencia, este vídeo no está para los que tienen débiles... O sea, a ver, a ver, a ver, a ver, voy a hacer un normal. Advertencia, este vídeo no son para los débiles de estómago. Contiene escenas que pueden herir su sensibilidad, además que consigue un incontrolable beso de... Así que significa súper bueno. Vamos a ver, a ver... Mr. Davis... A ver... A ver... A ver... Vamos a ver... Ok... En serio, o sea, es la serie My Little Pony... No... Pam, pam... A ver... No me jodas, esta música tiene copy... No... No... A ver... ¿Qué están haciendo? ¿Copcase? ¿En serio? A ver... Pam, 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 pam... No... No... ¿Y por qué? Está como... Señor... A ver... A ver... A ver... ¿Por qué tiene esa sonrisa? Parece un meme... No... 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 ¿Por qué? No... 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 Me encanta... No... No... ¿Por qué? Oh, Dios... ¿Qué le va a hacer ahora? A ver... Oh, la madre... Es que me parió... No... WTF... No... 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 ¿Por qué? Dejan de hacerme reír... No... 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 ¿Por qué? Oh, la cara de meme... No... No... Ella se va a tomar hacer que esa cosa le corte... No... No... Oh, su madre... Oh, Dios... Oh... Oh... Ojo, mira... ¿Cómo es que esto me aguanta? O sea... Mira... O sea, es como... O como... ¡Ah, demonios! Dejan de hacerme esto... No... No... ¿Por qué? Oh, Dios... Oh... No... 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 Oh, Dios... Qué fuerte... Esta es más fuerte que el... Smile... O sea... Tiene a... Esta lo voy a ganar por mucho... Por el video más creepy... Oh, por Dios... Oh, como sangra... No... 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 Oh, por Dios... No... No... Oh... No... 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 No sé... No sé... Cuestión... Creo que era un riñón... No... 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 O sea... A ver... Ojo... Quiero ver eso a... A 25... Y ver como... Como lo hace de rápido... En serio... A ver... O sea... Hace un flashback... Lo pone en el plato... A ver... Hace un flashback... Hace como si... A ver... ¿Qué demonios? A ver... Hace... Ojo... Ese flashback... Está bueno... O sea... Está muy buena edición... Así... A ver... No... No... ¿Por qué vuelan así? No, nada más... Es que me varió... ¿Qué demonios? ¿Tiene cosido ahí? ¿Qué demonios? ¿Sigue vivo? ¿Qué? No... No... Tan tan tan... 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 Ok... Oh por dios... Qué fuerte... Para... Espérate... 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 A ver... Déjame si lo puedo pausar... En serio... Se comieron los cupcakes... De él mismo... Y el día... Está como... No es tan bueno... Ay... Yo... No sé ni cuando... Le comenté esto... Dice hace tres meses... Pero yo nunca recuerdo... Haber visto este video... O sea... ¿Por qué le me dijeron? El último directo público... ¿Qué es esto? Nada... Olvídanlo... A ver... Y... Y bueno... Chicos... Espero que les haya gustado... Esta reacción del día de hoy... Y... No sé... O sea... Que me dio un chiste... Las caras que pone... Y... Sí... Me está afectando mucho... El copyright aquí... No sé... O sea... Me está afectando mucho... O sea... O sea... A ver... Digamos... El contenido que subo... Pues... Sobre todo este juego... Del Friday Night... Tiene copy... No sé ni por qué lo tiene... O sea... Miren esto... O sea... Esto es chino... Y... A ver... Traducido español... ¿Qué dice? A ver... Amor... 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver... Oh dios... Qué feo... No... Y bueno chicos... Espero que les haya gustado este vídeo del día de hoy... Y nos vemos... Hasta la próxima... Adiós...